Ahora se supone que voy a poder pasar las diapos. A ver. ¿Pasan las diapos? Sí, está bien. Ya, está bien. Ya, ahora sí. Después de estos pequeños ajustes, es que me demoro como un... ¿A todo esto? ¿Dónde es el teléfono que está sonando? Ah, aquí está. Ya, aquí puedo tener de todo menos el teléfono. Así que por ahí me... Ah, no, ahí tengo un reloj. Ya. Bueno, en este estudio virtual, ya, ahora sí. Bienvenidos a la clase del activo de fisiopatología. En la clase de hoy estamos estrenando aquí la pantalla verde. Y en teoría yo debería hablarles de la enfermedad de Parkinson. Pero como que siempre, en los años anteriores, como que la enfermedad de Parkinson, se me sale un poco de contexto, en el sentido de que uno se va directo a la fisiopatología, que se mueren estas neuronas y no las otras. Pero uno queda un poco perdido de cómo eso afecta a la fisiopatología normal del movimiento. En este caso, es un trastorno del movimiento. Y para eso hay que tener un paso un poquito previo, que es explicar cómo es todo el control del movimiento, cómo funciona. ¿Ya? Entonces, para eso, yo, bueno, traje mi estudio virtual aquí. ¿Ya? A ver, estudio virtual. Ah, muy bien. Me funciona muy bien la transparencia de los objetos. Ya. Entonces, para eso, voy a explicarle un poquito. Este no pretende ser un curso de neurociencia. Pero los que son apasionados y quieren aprender de neurociencia, que van a aprender mucho. ¿Ya? Respecto a entender un poco cómo funciona el control del movimiento y por qué es que, en el caso del Parkinson, se ve afectado esto. ¿Ya? Entonces, por eso, esta primera parte de la clase se llama Ganglupas Sales y Control Motora. ¿Ya? Entonces, primero que nada, la estructura involucrada aquí en lo que es el control del movimiento son básicamente en donde nos vamos a centrar. Habitualmente, ustedes habrán escuchado de estas cosas como la corteza motora, donde vienen los comandos motores, qué sé yo. Baja hacia lo que llamamos los centros de... Ah, ahí hay un problemilla. Se me... A ver. Esto lo voy a solucionar rápidamente. ¿Desapareció? Sí, desapareció. Ya, la cámara está apuntando demasiado al borde. Entonces, ahí hay una... Cuando queremos generar un movimiento, está esa parte que se llama los centros de control del motor, que está a nivel de la médula espinal. Ya, pero nosotros, lo que nos vamos a fijar es, particularmente, esto que está acá arriba, que son los ganglos basales. ¿Por qué? Por lo que los ganglos basales, no es que ahí se generen los comandos del movimiento, sino que aparentemente lo que sabemos hoy por hoy, que tienen que ver con el control del movimiento, en el sentido de cuándo iniciar o no un movimiento, ¿ya? Que es distinto como de, un poco distinto de hablar del tema de las distintas etapas del movimiento. Ya va a quedar claro eso un poquito más adelante. Entonces, corteza motora. Y todo este circuito que estoy marcando aquí tiene que ver con los, el flujo de los comandos que tienen que ver con el movimiento. Pero nosotros nos vamos a sentar en lo que llamamos los ganglos basales. ¿Y qué vamos a ver? Un poco los componentes de los ganglos basales. Vamos a hablar de circuitos, ¿ya? Y esto es un poco difícil de entender a veces porque en vuestra carrera habitualmente uno está muy enfocado en la parte celular, ¿ya? Aquí vamos a empezar a hablar de circuitos, de neuronas que conectan neuronas, ¿ya? Entonces, vamos a ver las funciones de los ganglos basales y particularmente aquellas funciones que se ven alteradas en enfermedades llamadas trastornos del movimiento. Y en el caso particular de lo que vamos a ver hoy, vamos a ver el Parkinson, ¿ya? Y bueno, eso. Entonces, como yo soy biólogo de formación, ¿ya? Me gusta darle un poco una perspectiva de tipo evolutiva, ¿ya? Y este bicho tan feo que aparece acá es una lamprea, que es un animal bastante antiguo en la historia evolutiva de la vida en la Tierra. Y tiene un sistema nervioso, por ende, bastante primitivo. No obstante, la lamprea, al igual que todos nosotros, acá en este árbol filogenético, comparte mucha similitud en términos de sus ganglos basales con respecto a todos los otros grupos zoológicos. Dicho desde otro punto de vista, la invención de los ganglos basales es bastante antigua, ¿ya? Entonces, básicamente, el esquema de los ganglos basales es que existe una parte acá, que es lo que llamamos el cuerpo estriado, o estriatón, como aparece acá. Y dependiendo del grupo zoológico, varía el nombre que podamos llamar núcleos palidón y sustancia negra reticulata, y que reciben y que envían input allá a zonas que mandan comando a la corteza como el tálamo. Y, además, hay otros núcleos que son importantes, y el más importante para nosotros en términos de enfermedad neurodegenerativa, esto que está aquí en verde, que es el núcleo dopaminérgico, que se llama la sustancia negra, que proyecta dopamina hacia el cuerpo estriado. Y, en el caso de tan sonos como el Parkinson, lo que pasa es que este núcleo que hay acá, que produce dopamina, las neuronas que hay ahí se mueren. Y eso genera una serie de problemas a nivel de aquí del cuerpo estriado. Entonces, bueno, vamos a saltar esta parte. Entonces, esa es como la perspectiva evolutiva, ese es como el modelo súper general del cuerpo estriado. Y ahora vamos a ver un poquito, muy breve, de anatomía humana. En el caso de los ganglopasales, donde está el cuerpo estriado, lo podemos dividir en tres núcleos. Y, en el caso de los humanos, los primates, eso se llama el neoestriado, y está dividido en núcleo caudado, putamen y estriatum ventral. Y está lo que se llama el paloestriatum, que son, está consta de lo que se llama el globus pálido segmento externo y el globus pálido segmento interno. Y, por último, la que ya había mencionado, la sustancia negra, que está dividida en dos partes. La sustancia negra pars compacta, que contiene estas neuronas dopaminergicas, y la sustancia negra pars reticulata, que contiene neuronas que liberan GABA, un neurotransmisor, como ustedes han aprendido en sus clases de biofísica, que tiene que ver con la inhibición. Y también está el núcleo subtalámico, que sería como la salida final de los comandos motores de vuelta a la corteza. Entonces, ¿qué hacen los ganglios basales? Los ganglios basales están envueltos o involucrados en la generación de movimientos voluntarios, pero dirigidas a un objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si ustedes van caminando a abrir la puerta, hay una serie de movimientos que por sí solo son independientes, como el caminar, como el estirar el brazo, y que tienen que ver con contraer estos músculos de acá para que el brazo se abra, etcétera, contraer los músculos de acá para agarrar la manilla. Todo eso, esos movimientos, tienen que desarrollarse en una cierta secuencia, porque la meta es ir a agarrar la perilla de la puerta para abrirla. Pero el tema está que el cuerpo estriado controla esa secuencia. No controla el que se contraiga el músculo. Eso es otro tipo de control que está a nivel de la médula espinal. Pero sí controla el que sea la secuencia apropiada de que no pase esto. O sea, que primero apriete la perilla y quede ahí como, y estira el brazo y quede con la mano empuñada. Yo sé que es bien sutil esto, pero es así como hemos aprendido que esta función es el sistema nervioso. Entonces, los angliopasales tienen que ver con la secuencia de estos movimientos, pero no con la ejecución misma. Entonces, tienen que ver que estén en el correcto orden. Entonces, eso implica que están involucrados en el aprendizaje motor. Porque cuando uno aprende a andar en bicicleta, por ejemplo, aprende un paso primero, pedalear, después el tema del equilibrio, qué sé yo, y después a todo eso uno lo llama aprender a andar en bicicleta y un aprendizaje motor tiene que ver con distintas etapas. También tiene que ver lo que angliopasales con seleccionar el patrón motor apropiado, que es la manera, digamos, conceptual de lo que yo acabo de decir. O sea, el patrón de movimiento tiene que ver con seleccionar qué movimiento va primero y qué otro movimiento va después. Bueno, esto es donde están ubicados los angliopasales. El angliopasal es esa estructura que en el caso de los humanos, esa estructura como una especie de, no sé cómo llamarlo, es un lóbulo que tiene una parte que va primero anterior y después posterior. En el caso de los animales experimentales, por ejemplo, los ratones, esto es un solo núcleo. En el caso del humano, bueno, si hacemos un corte del cerebro, simplemente es para mostrar de que en una parte se ve dos secciones y en otra parte se van a ver tres secciones, pues si lo corto aquí más a posterior, obviamente voy a estar cortando a este nivel, a este otro nivel más central y después a este nivel de abajo. Es exactamente anatómico. Entonces vamos a saltar un poco esta anatomía para mostrar los otros componentes de los llamados gangliopasales. Entonces ahí estaban el núcleo hipotámen, el núcleo caudado, que forman lo que se llama el cuerpo estriado, pero acá están los otros núcleos, los núcleos subtalámicos, y por allá lejos los globos pálidos y el segmento externo e interno. Vamos a ver un esquema de esto porque la anatomía así de buenas a primeras no es muy notable. Entonces, aquí como pueden ver, esto ejemplifica el flujo de información o de estímulo que viene de allá arriba de las cortezas, llegan al cuerpo estriado, ya sea a la parte caudada que está allá arriba, o al putamen, que recordemos, como dije hace un minuto, en el caso de los otros vertebrados como un solo núcleo, aquí está el ion 2. Y después de esos núcleos que forman el cuerpo estriado proyectan hacia lo que se llama al globus pálido, segmento interno-externo, pero lo que está mostrado acá, aquí abajito, es un núcleo que está un poquito más lejos, que se llama la sustancia negra pars compacta. Lo que está en verde ejemplifica la dopamina que llega e inerva gran parte, o sea, no gran parte de todo el cuerpo, el llamado cuerpo estriado, o en el caso anatómico, en el caso de los humanos, el núcleo putamen o el caudado. Ahora, si nosotros pusiéramos en un mapa todo lo que proyecta a los ganglios basales, en este caso al cuerpo estriado, llama la atención lo siguiente, lo que está en azul, quiere decir todas las partes de la corteza que proyecta hacia los ganglios basales. Y las únicas partes como que no proyectan, aquí está, aquí lateral, está la corteza auditiva, y por acá, acá posterior, está lo que llamamos la corteza visual primaria, aquí en la parte occipital del cerebro. Ellos no proyectan allá. Entonces, es interesante, uno tendría que pensar un poco como estamos hablando de Parkinson, como estamos hablando de trastorno de movimiento, como que, oye, pero no solamente está involucrado esta parte así como más superior, lateral, que sería los vinculados con la corteza motora, sino que parece que todo el cerebro está involucrado. Entonces, quiere decir que los ganglios basales no solamente tienen que ver, o no van a ser conocidos solamente por el tema de la, por el tema del control motor. Ya vamos a entrar en ese tema en unos minutos. Entonces, tanto de la corteza hay una fuerte llegada a los ganglios basales, y de ahí salen, como dice ahí, hacia lo que dijimos hace un rato, sobre los globos pálidos, y a los núcleos subtalámicos, y posteriormente, ahí están marcando simplemente, y formando este circuito, que este es como la simplificación. Tenemos por allá neuronas que proyectan de la corteza. Habitualmente son unas neuronas que se llaman neuronas piramidales, que son de la capa 5 de la corteza. La corteza es una estructura de más o menos 6 capas, que se repite a nivel de la, de toda la corteza, ¿ya? Y la, particularmente, la capa 5 es una estructura tiene que ver con ser la salida de la corteza, y muchas de esas salidas van a parar precisamente al cuerpo estriado, y a una, ups, para el otro lado, a una neurona en particular que tiene una forma bien particular, ¿ya? Que se llama la neurona mediana espinosa, como dice el medium spiny neuron, y que tiene una particularidad de esta neurona. Ustedes saben que hasta el momento que se llama el curso de biofísica, uno ve mucho neuronas de tipo como esta, que son de tipo excitatoria, ¿ya? Pero estas neuronas de acá, las neuronas espinosas medianas son gabaérgicas, entonces así, entonces aquí hay un punto un poquito como ya filosófico, es decir, interesante, toda la salida excitatoria del cerebro se convierte en inhibición, ya esto es un poco raro, y por allá está, perdón, por allá, está la neurona dopaminérgica, y por acá está la salida a neuronas de globos pálidos, sustancia, y también sustancia negra pas reticulata, que es la otra parte de la sustancia negra, ya, entonces, ese es un diagrama del circuito, de las conexiones que hay, bien simplificado en vez de la cosa anatómica, tenemos por allá la corteza, el cuerpo estriado, después la salida al globos pálidos del segmento externo, después al interno, después ahí hay varios circuitos, unos que van hacia acá, hacia el tálamo, otros que van al núcleo subtalámico, ya, hay una vía ya que se llama la hiperdirecta que viene de corteza a sustancia subtalámica, ya, entonces, este es como el circuito de los gangos basales, pero para lo que nos va interesando en la enfermedad de Parkinson, hay que poner atención a este núcleo que se llama la sustancia negra pars compacta que la flechita verde libera dopamina a dos grupos de neuronas que están presentes en el cuerpo estriado que son el 99% de las neuronas que son estas neuronas medianas espinosas que la gran diferencia que hay entre ellas es que uno tiene receptores para el receptor de dopamina de tipo 1 y otro para el receptor de dopamina de tipo 2 y esto es una neurona de esas en vivo en directo una neurona esta es mi neurona regalona porque esta yo la teñí haciendo experimentos en la época en que hacía mi postdoc en ese lugar que aparece ahí y pueden ver si se fijan bien se ven claramente en todo este árbol que se ve súper grande es el árbol dendrítico de la neurona recordemos que esta es una neurona espinosa mediana que es una neurona gabaérgica que su salida es un axón que va a liberar gaba y su llegada lo que le llega esto llega de la corteza llega mucho le llega un input excitatorio entonces es un conversor digamos de lo excitatorio de la corteza algo inhibitorio y lo interesante que como saben las sinapsis llegan a estas estructuras que se llaman la espina dendrítica que aquí está lleno si se fijan en cada uno de de lo de estas dendritas se ven pequeñas protuberancias y esas protuberancias se llaman espinas dendríticas que es el lugar físico donde se realiza la sinapsis entonces fácilmente una de estas neuronas puede conectar tener como 10.000 de estos puntos de conexión puede tener 10.000 sinapsis en teoría uno podría si uno fuera matemático ya empieza a sacar la combinatoria de con cuántas neuronas se podría conectar el número astronómico más estrellas que el universo conocido que uno podría encontrar pero en realidad de una misma neurona pueden llegar una gran cantidad de sinapsis pero lo cierto es que no tenemos muy claro cómo es eso como para decir que por cada neurona de la corteza llega hace sinapsis con 50 neuronas espinosas medianas en realidad no sabemos no está muy claro eso han empezado a surgir mapas de conexión de hecho mapas virtuales que están disponibles en internet así que es interesante que todos los días se sabe un poquito más bueno y esto es simplemente para mostrar o recalcar que hay neuronas de tipo por allá arriba dice MSN que quiere decir medium spiny neuron de tipo de uno por allá y de dos y hoy por hoy ustedes están en una si les llega a interesar esta área de estudio están en una época súper súper buena porque ya están disponibles ratones transgénicos que son por ejemplo en el caso de acá son GFP para el receptor de dos es decir si a uno le interesaría estudiar solamente esas neuronas de tipo de dos ahí fluorescencia verde muy bien o tienen tienen por el otro lado tienen esos neuronas que son fluorescentes pero con para el receptor de uno con el con la marca fluorescente que se llama e ¿cómo se? e tomato ¿ya? que florece de color rojo ¿ya? entonces esto está esta herramienta está disponible en la época en que yo empecé a estudiar esto a trabajar con ratones uno tenía que fabricárselo ¿ya? uno tenía que con la misma tecnología de la vacuna Pfizer por ejemplo interesante por eso esas tecnologías se sabía uno le podía inyectar RNA para codificar para una proteína fluorescente asociada a un promotor particular del receptor de uno o de dos ¿ya? y esto no hace mucho tiempo yo estoy hablando del año dos mil diez eso es para eso es ayer para mí ¿ya? tal vez para ustedes no pero pero ahora uno puede comprar ratón uno va así a la tienda del ratón ¿ya? que hay varias en Estados Unidos y se compra una parejita y después tiene una colonia así que uno ustedes eventualmente cuando volvamos a lo presencial podrían eventualmente hacer tesis en estas ratones que se ven wow súper bonitos porque están disponibles ¿ya? y uno se arma una colonia a partir de una parejita que bueno la parejita es cara no sé trescientos mil pesos y arma una colonia pero cuando uno de una colonia grande ya el costo baja ¿ya? bueno esto es lo mismo otro paper que está mostrando ahora cada una de esas neuronas espinosa mediana tiene puede estar sometido a muchas regulaciones pero básicamente lo que hace la dopamina es regular mucho una especie como de ganancia es decir regular qué tanto impacta la conexión de la corteza con respecto a esto ¿ya? o sea eso es como diría una cosa como súper simplificada respecto a la función de de las neuronas y básicamente lo que hacen los terminales dopaminérgicos es actuar sobre el sitio de la sinapsis de esas neuronas que vienen de allá arriba de la corteza ¿ya? entonces ahí está la neurona dopaminérgica que puede llegar en distinto porcentaje a regular distintas partes de la estructura de esta neurona espinosa mediana ahí dice que alrededor de un 59% de los terminales dopaminérgicos llega a la espina dendrítica un ¿cuánto era? un 6% llega al 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 cuerpo celular un 35% llega a las dendritas primarias al tronco de las dendritas primarias y así pueden tener distintas acciones ¿ya? entonces aquí hay circuitos muy interesantes esto simplemente ya lo dije hace un rato como están las neuronas espinosas medianas y están súper espinosas y proyectando a los distintos núcleos ¿ya? entonces aquí ya entramos en un punto medio filosófico de vamos a hablar de la convergencia ¿ya? así existe como la película divergente ¿ya? la película Lola de ustedes o sea para mí es Lola no sé ustedes que andan pero está la película esta que se llama divergente esta película que voy a contar ahora se llama convergente ¿ya? todo lo contrario ¿a qué me refiero con esto? bueno yo ya le había hablado que esto es una caricatura de la neurona espinosa mediana que está recibiendo de allá arriba muchos inputs que son excitatorios ¿ya? en las muchas espinas dendríticas que tiene esto entonces ojo tenemos un gran output excitatorio que sale de la corteza y va a parar a los ganglios basales a una neurona inhibitoria ¿ya? esta es la neurona inhibitoria si ya a pantalla completa la misma neurona que la había mostrado yo que está la tenía con mis propias manos ¿ya? y ¿a quién me refiero con la convergencia? que estos largos árboles dendríticos de la neurona espinosa mediana llegan recibiendo un gran número de células pero una cantidad menor de células ¿ya? entonces ¿qué tan menor? se estima que si nosotros que si nosotros es que me molesta el computador virtual tengo que evitarlo ¿ya? entonces si consideramos que en la corteza hay alrededor de 150 millones de neuronas de la capa 5 que están proyectando hacia el cuerpo estriado la cantidad de neuronas que hay en el cuerpo estriado es alrededor de 30.000 es decir hay una reducción de 500 es a 1 ¿ya? después desde el cuerpo estriado proyecta alrededor de 100 neuronas del globus pálido externo por ejemplo y ahí hay una proporción de 300 es a 1 y después de allá finalmente del globus pálido externo hacia ya sea el globus pálido interno o sustancia negra reticulata es 100 es a 1 entonces fíjense lo es tremendamente contraintuitivo yo todavía no estas son como las cosas de la naturaleza que uno no entiende ¿ya? un gran primero que nada un gran input excitatorio a nivel de la corteza que viene de la corteza llega al cuerpo estriado y toda esa excitación se transforma en una señal de tipo inhibitoria que es la neurona espinosa mediana proyectan sus acciones que liberan gaba entonces ahí ya está la primera cosa un poco contraintuitiva la información ¿qué pasa con eso? está raro y lo otro es la convergencia o sea como que el cuerpo estriado hace como una especie de filtro que reduce la cantidad de información que le viene de acá arriba ¿ya? entonces eso es un poco raro un segundito ay mija que se emociona viendo videos bueno bueno entonces esa es la cosa interesante y como habíamos visto en una imagen con el cerebro teñido de azul todo el cerebro proyecta prácticamente todo la corteza auditiva y la corteza visual primaria todo el el cerebro proyecta al todo el resto del cerebro proyecta al al cuerpo estriado pero para efectos del Parkinson vamos a hablar principalmente de esto que llamamos el luz motor que es la corteza motora que está que es una franja más que nada parietal así que está en el cerebro y ok estamos bien pero resulta que también existen otras dos loops que en esta misma estructura gran output de la corteza llega al cuerpo estriado toda esa reducción que son el loop límbico que está por acá que tiene que ver con límbico de las emociones y un loop como más cognitivo que llamamos el loop de la corteza prefrontal asociativo entonces yo creo que entendieron relativamente bien o yo me expliqué relativamente bien acerca de las funciones del loganglo basal en términos de seleccionar la secuencia apropiada de patrones de movimiento o sea para armar estos patrones de movimiento y de generar una acción coherente ok pero ¿qué significará un patrón coherente cognitivo? ¿qué significará un patrón coherente límbico? ¿ya? yo no tengo la respuesta puedo como fantasear un poco que tiene que ver con en el caso del loop límbico un poco más fácil de imaginar es la secuencia apropiada de emociones en una circunstancia ¿ya? ¿cómo una lesión en el cuerpo estreado puede alterar eso de que las emociones no sean colocadas de la manera apropiada en la circunstancia apropiada ¿ya? yo estoy seguro que en los cuales me cuento yo hay mucha gente especialmente compañeritos hombres que tienen muchos problemas en esta cosa de la emoción y de poner la emoción apropiada en el contexto adecuado ¿ya? estoy seguro que pasa eso porque eso tiene que ver con aprendizaje también ¿ya? de tener las acciones emocionales apropiadas en el momento apropiado y lo interesante de esto que como esto pasa por el locángulo basal también tendría que haber una especie de control de la secuencia ¿ya? yo lamentablemente ese tema es muy apasionante pero no hay tiempo aquí para meterse en eso que no se saben tantas cosas como en el caso del luz motor ya que está por allá que en eso nos vamos a meter en el caso del Parkinson ¿profe? dígame entonces la parte de las emociones también se aprenden ¿no es como que uno nasta con esa parte como desarrollar y así va a quedar para siempre? o sea yo no quisiera ponerme como o sonar un poco filosófico yo trato de decirlo desde el punto de vista de la biología pero es natural que el tema de la experiencia uno uno podría decir uno nace con cierto tipo de un set de emociones y en el transcurso del desarrollo de uno y de su interacción con los demás uno va aprendiendo a cómo ponderar y usar esas emociones de manera adecuada en ciertos contextos entonces lo que yo estoy especulando con ustedes aquí es que bueno si eso tiene que ver con elegir una secuencia particular de emociones lo más probable es que los ganglios basales estén formen parte de eso lo que le puedo decir por ejemplo de la corteza prefrontal que resulta que por ejemplo una de las cosas que es relativamente reciente que se ha visto que hablando de cosas cognitivas que para el tema del lenguaje son muy importantes los ganglios basales ¿ya? Si hay lesiones de los ganglios basales como en el caso de los enfermos de Parkinson sí se producen trastornos del lenguaje que no tienen que ver simplemente con la cosa motora de poder gesticular tienen que ver precisamente con colocar la secuencia apropiada de palabras ¿ya? porque ustedes saben que la típica visión que es un poco antigua esa de que hay como una zona del lenguaje en el inferior izquierdo ¿no? eso ya como no ¿ya? eso como que no corre sino que hay más zonas del cerebro que participan de la formación del lenguaje y del control entonces como usted decía claro uno sabe casi del colegio que uno aprende las emociones pero después que digamos que uno tiene una batería de emociones súper grande ¿cómo elige colocar tal o cual emoción en el contexto apropiado? ¿ya? a eso yo me refiero con una secuencia emocional apropiada eso que que pareciera como medio raro lo que estoy diciendo porque uno lo hace como inconscientemente ¿ya? o a alguno se le da muy bien de manera inconsciente ¿ya? pero hay otros que como yo que no somos tan buenos en esta cosa de la emoción y nos cuesta un poco como ponderar cuál es la emoción apropiada en tal contexto tiene que ver con que elegir precisamente la secuencia apropiada o cuál emoción va antes que la otra ¿ya? es como difícil entender esto pero también tiene una parte de especulación de mi parte porque me refiero a precisamente como dado que sabemos relativamente bien que en el caso de los gangliopasales daños en la parte motora están correlacionados con esa pérdida de la secuencia apropiada ¿cómo hago la traducción de eso ¿ya? a esa fisiología que debe ser similar a esto otro a esto otro llamémoslo dimensiones sensoriales la dimensión sensorial de las ideas la cosa como cognitiva y la dimensión sensorial de las emociones ¿ya? interesante es bonito interesante la neurociencia el tipo de pregunta que estamos en condiciones de hacernos ahora ¿cómo hacemos un experimento de esto? está difícil a mí no se me ocurre ¿ya? bueno entonces ahora vamos a entrar de lleno finalmente plenty of time queda podemos entrar finalmente al tema del Parkinson ¿ya? entonces vamos a entender cómo funciona el circuito que tiene que ver con el movimiento para eso hay unos videos que yo recomiendo ver que están aquí referenciados ¿ya? que explican mucho mejor pero yo voy a hacer como una versión como simplificada de esto y básicamente las neuronas que son de tipo de uno de dos están asociadas a distintas vías entonces aquí está la vía que se llama la vía directa que se supone que su función es facilitar el movimiento ¿ya? entonces esto es un esquema en bloques de las distintas zonas que hemos mencionado la corteza hasta el cuerpo estriado globos pálidos núcleos subtalámicos globos pálidos segmentos internos sustancia negra reticulata y estos son núcleos subtalámicos perdón el tálamo ya entonces en este esquema ¿qué significa? ¿qué cosa? como naranjito más significa excitación una vía glutamatérgica y en no sé cómo lo ven yo lo veo como oscuro inhibición sería la rayita del signo menos ¿ya? entonces primer dato de la causa como diría un abogado que pongamos nuestra atención en que en esto esta salida que finalmente va a salir para allá de vuelta a la corteza este loop motor como hemos denominado este loop motor tenemos aquí una inhibición tónica ese signo negativo quiere decir que estas estas neuronas que están acá proyectando sus axones a este núcleo que hay acá están inhibiendo tónicamente la señal que significa que son neuronas que liberan gaba y están mandando potenciales de acción a una frecuencia súper alta y dice 100 hertz ¿ya? o sea están como inhibiendo así liberando gaba y manteniendo apagado este este esta salida que finalmente va a generar el movimiento entonces ¿cómo funciona aquí la que llamamos la vía directa? entonces viene el impulso de la corteza excitatorio por allá eso se transforma en una vía esa excitación se transforma en una inhibición y regla de los número uno de los circuitos neuronales la inhibición de la inhibición ¿ya? menos menos genera una desinhibición entonces una inhibición es decir un input gaba que viene del cuerpo estriado que inhibe estas neuronas de acá que estaban inhibiendo acá va a desinhibir este otro núcleo que está acá por lo tanto esto lo que va a aumentar es un aumento de la salida del cuerpo estriado y esto va finalmente después de darse esa vuelta por allá ¿sí? finalmente van a dar los comandos a la médula espinal para generar la acción que tiene que ver con contracción muscular y el movimiento ¿ya? entonces la vía directa que esta vía que va por acá es genera una desinhibición del globus pálido segmento interno y de la sustancia negra reticulata y esa inhibición genera una desinhibición de esta inhibición tónica por lo tanto aumenta el input excitatorio de este loop motor y de esta manera facilita el movimiento ¿profe? ¿y GPI siempre va a inhibir porque es gaba enérgica? sí va a inhibir pero fíjense por eso es que que bueno que eso es la pregunta porque aquí estamos introduciendo otro concepto que la inhibición de la inhibición genera excitación ¿ya? no es que la inhibición de la inhibición genera una sinapsis glutamatérgica que excita no sino que baja esta inhibición tónica por lo tanto eso facilita que esta estas neuronas que acá que son glutamatérgica puedan que también son tónicas puedan mandar un output de este núcleo excitatorio de vuelta a la corteza motora ¿ya? ¿profe? ¿y este loop no se corta en algún momento? no ah bueno este es un este es un modelo de cómo funciona la facilitación del movimiento y lo que podemos presumir que esto ocurre de manera continua ¿ya? pero en realidad no sabemos si esto está por un lado hay una competencia entre la vía directa y el indirecto ¿ya? alguien había levantado la mano estoy medio lejos aquí ustedes pueden desbloquearse el micrófono eh profe perdón en esta vía la neurona mediana espinosa estaría entre el estriado y la inhibición ¿cierto? del GPISR del globus pálidos segmento interno claro globus pálidos segmento interno ya ahí está en medio podríamos poner como una flechita de neurona mediana neurona mediana excitatoria sí ahí viven las neuronas medianas espinosas que son gabaérgicas esto que baja por aquí abajo representa el axón de esas neuronas ah ya gracias bueno de hecho qué bueno que hizo esa pregunta porque yo creo que tal vez una estudiante similar a usted hace varios años atrás hizo esa misma pregunta y el profesor dijo tal vez no sea bueno utilizar el nombre neurona mediana espinosa porque es un nombre como anatómico verdad porque se las mostré es una neurona muy espinosa así que últimamente en los papers en los últimos 6-7 años se ocupa otro nombre se les dice neuronas S-O-N que quiere decir striatal output neurons que tiene que ver más con la función son neuronas que proyectan hacia afuera del cuerpo estriado eso como que ayuda a entender este otro esquema el otro era como un nombre más anatómico ah claro como las enzimas que llevan el nombre de más o menos lo que hacen o de la vía en la que están involucradas sí sí me gustó esa analogía sí va en ese sentido ya entonces ahora veamos la otra vía ya entonces vimos que esta vía perdón la vía directa tiene que ver con promover el movimiento porque desinhibe la otra vía que se llama la vía indirecta tiene que ver con inhibir el movimiento y cómo lo hace bueno viene el input de la corteza pero esta vez otro grupo de neuronas ya lo que hacen es inhibir este 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 núcleo que es un núcleo de tipo excitatorio por lo tanto genera nuevamente una desinhibición el globus palio segmento externo lo que hacen es aumentar la actividad de este núcleo el que está en verdecito se llama núcleo subtalámico que es un núcleo excitatorio ya que estaba ojo estaba siendo inhibido ahí estaba siendo inhibido por el globus palio segmento externo pero ahora yo retiro esa inhibición o sea genero una desinhibición aumento la actividad de este núcleo subtalámico y al aumentar la actividad excito más esto y lo que va a pasar es aumentar robustecer esta respuesta de tipo excitatorio perdón de tipo inhibitorio por lo tanto ese output excitatorio va a disminuir se va a hacer más chiquitito entonces esa vía ese luz motor lo que genera es menor movimiento ahora les adelanto desde ya que porque vamos a llegar al Parkinson esa es la idea bueno ¿cuál de estas dos vías piensan ustedes que sería la más afectada si les digo que el Parkinson su principal característica es disminuir el movimiento ¿cuál de estas dos vías que creen que se ve más afectada? esta porque se inhibe la vuelta al córtex ¿o no? interesante ahora si la enfermedad de Parkinson tiene que ver con muerte de neuronas ¿cuáles neuronas deberían morir para que no se promoviera el movimiento? es la pregunta como parafraseada porque aquí inicia como la la GPI ¿o no? en esta vía lo que estamos haciendo es disminuir el movimiento entonces claro podríamos hacer la siguiente lectura que una manera de de disminuir el movimiento sería que por esta vía sería potenciarla ¿no? porque estamos viendo que esta vía no promueve el movimiento pero yo les di un dato adicional que en realidad se están produciendo muertes de neuronas entonces en realidad el razonamiento es que si hay una vía que tiene que ver con promover el movimiento que es la vía directa que es esta otra vía si se empiezan a morir estas neuronas lo que va lo que se va a favorecer es esa otra vía la vía indirecta la que viene después y eso es lo que pasa ¿ya? no es igual la muerte de neuronas tanto la vía directa o indirecta esa es una de las hipótesis para explicar la enfermedad de Parkinson que tiene que ver con muerte de neuronas de la vía directa primero es decir tenemos menos promoción del movimiento que la función de la vía directa bueno entonces yo entiendo que puede ser un poco confuso esto porque esto de pensar en circuitos cuesta pero bueno aquí tenemos otro jugador que es la sustancia negra part compacta que bueno no los había dibujado acá pero la vía directa tiene que ver con aquellas neuronas espinosas medianas que son D1 positivas receptor D1 dopaminérgico positiva y la vía indirecta que va por el otro lado tiene que ver con neuronas medianas espinosas o las otras que son las SON como ustedes quieran referirse que tienen marca para el receptor de dopamina de tipo D2 entonces la dopamina está influenciando estas dos vías y bueno lo que no sabemos todavía es porque cuando muere en neuronas en la enfermedad de Parkinson que son de la sustancia negra part compacta se produce un detrimento de particularmente de la vía de 2 eso todavía no lo sabemos y me quedan cinco minutos ya podemos terminar cambiar de PPT no sé si voy a cambiar gracias Powerpoint por recordarme yo creo que aquí está la diapos que yo me quiero mostrar a ver sí en términos de trastorno esto es como súper general no solamente del Parkinson dado que tenemos este modelo de por un lado una vía que tiene que ver con promover el movimiento y otra vía con disminuir el movimiento podemos dividir los trastornos del movimiento en dos tipos de en dos tipos de familia uno por un lado están los desórdenes de tipo hipoquinético es decir de poco movimiento entonces hay dos maneras según los esquemas que yo les mostré de generar trastornos de tipo hipoquinético que es insuficiente vía directa ya o es exceso de vía indirecta y por el otro lado están los desórdenes de tipo hiperquinético ya entonces y nuevamente es lo mismo un exceso de estimulación de la vía directa o una insuficiente estimulación de la vía indirecta y uno de los trastornos de tipo hipoquinético más conocido y cuya prevalencia en nuestro país es dentro de la enfermedad neurodegenerativa viene después del alzheimer es la enfermedad de parkinson ya esta diapos es gringa entonces suene que toda esta gente es como conocida para el gringo promedio pero hay algunos que ustedes tal vez ubican por allá está mohamed ali michael j fox que todavía está vivo ya michael j fox muy interesante él ocupó su fortuna en esas películas que son antiguas para ustedes ya para mí no son tan antiguas que son volver al futuro esa saga y otras más él se dedicó armó una fundación que se llama la fundación fox un poquito autorreferente pero es una fundación que al igual que la fundación del alzheimer que vimos en la clase pasada es una fundación que apoya investigación en ciencia básica para el parkinson muy interesante como esas cosas pasan en digamos en estados unidos y de hecho esta fundación ha financiado algunos proyectos aquí en chile es de alcance mundial esta fundación muy interesante este trabajo bueno por eso lo puse a cabo porque quería resaltar esa cosa y principalmente hablando de la patofisiología de la enfermedad de parkinson tiene que ver con pérdida de neuronas dopaminérgicas en esa zona que es la sustancia negra pars compacta creo que aquí hay un esquema ahí está el cuerpo estriado esto es muy muy impactante esto es esto es el cerebro medio donde están ubicadas los cuerpos celulares de la sustancia negra pars compacta aquí tienen cerebro medio normal y como pueden ver a ver si es que en la próxima ahí está bien lo que está marcando esto es esa zona que se ve una zona oscura ¿ya? resulta que las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta tienen un pigmento que se llama melatonina sí el mismo del pelo ¿ya? entonces ahí pueden ver fácilmente que en esa zona hay como una banda de neuronas que están oscuras y este es el otro lado bilateral ¿ya? y en el caso de acá de un paciente de parkinson ustedes pueden ver claramente ups allá que hay menos marca color oscuro porque hay menos melatonina por lo tanto hay menos cuerpos celulares de neuronas dopaminérgicas es decir hay pérdida de esas neuronas ¿ya? y aquí está un poco relacionado con el esquema anterior ups que básicamente lo que quiere decir que en la enfermedad de parkinson hay una degeneración de del input bueno llega el dedo hasta allá del input dopaminérgico y aparentemente lo que pasa que hay una mayor degeneración una inhibición de la vía de dos la vía indirecta ¿ya? o sea perdón hay una degeneración de ambas ¿ya? de esa de esa vía y que va a afectar todo lo otro la circuitería que hay a continuación ¿ya? entonces bueno si me dan un minuto yo creo que aquí vamos a terminar porque estos son aspectos clínicos algunas características que es un típico tremor de 4 o 5 hertz que es ese pequeño temblor en las extremidades eso es como característico como síntoma inicial la bradyquinesis que significa lentitud dificultad de moverse la rigidez de los miembros y la pérdida de reflejos posturales ¿qué quiere decir eso? que las personas con Parkinson tienden a no caminar así erguidos sino que inclinados hacia adelante estoy seguro que han visto personas de edad avanzada que caminan hacia adelante así y hay como un tipo de caminar característica de eso y en etapas más tardías tiene inclusive puede haber cuadro de depresión y cuadro de demencia entonces ahí está mostrando por ejemplo el video este famoso tremor de 4 o 5 hertz en estado de reposo lo interesante de esto que si la persona va mueve su mano para agarrar un vaso no tiene problema ¿ya? pero en tanto una vez que para de hacer el movimiento de hacer la secuencia vuelve el tremor ¿ya? eso es un aspecto interesante lo otro a ver aquí hay un video ¿no? no 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 hay un video o no empieza automáticamente esto no esto es rigidez bueno este video lo voy a dejar aquí está ah aquí hay un doctor que lo que está haciendo es mostrando cuál es la una persona digamos normal pero es un doctor que atiende pacientes con Parkinson y lo que está mostrando simplemente mejor que yo hace un rato está mostrando como la postura de que de un enfermo de Parkinson esa pérdida de reflejo postural de mantenerse erguido y y mostrando un poco como el el caminar ¿eh? está haciendo como una imitación de cómo es el típico enfermo de Parkinson inclusive con el tremor en las extremidades ¿ya? está explicando eso tratamientos para esto el el típico tratamiento es es utilizar la L-Dopa en la próxima clase vamos a ver un poco más los detalles moleculares de esto y aquí hay una persona que está siendo tratado con L-Dopa y está sin tratamiento de L-Dopa como la dificultad que tiene de caminar y me parece y aquí en este cuadrito no se alcanza a ver bien pero es con un poco las características y esta es otra la misma persona me parece después de haber sido sometido a tratamiento con L-Dopa y puede caminar un poco mejor ¿ya? y por último para cerrar la clase de hoy esta clase les voy a mostrar algo impresionante ¿ya? que algo que se está haciendo en Chile que es las lo que se llama estimulación profunda cerebral que consiste que gracias a los avances respecto al cerebro y al conocimiento de estos circuitos que yo les mostré alguien hizo la siguiente reflexión bueno dado que tenemos en todo nuestro circuito que vimos así súper complicado la vida directa directa pero al final lo que tiene que ver es con el paso final si se acuerdan con inhibir o desinhibir el núcleo subtalámico que proyecta de vuelta la corteza bueno ¿por qué no nos saltamos toda la cuestión? esa es la persona ¿por qué no saltamos y en vez de tratar de mejorar aquí las neuronas que les vaya mejor acá ponemos un electro allá al final al final de la salida y estimulamos ese núcleo directamente a la frecuencia que más o menos debería tener para que el circuito el luz motor funcione bien y curiosamente la cosa funciona ¿ya? entonces aquí hay un video que este sí voy a hacerle click al computador oye maldición no me funciona ya a ver ya se los muestro la próxima clase ¿ya? pero básicamente lo que lo que lo que muestra a ver si ah no no va a funcionar lo que muestra un paciente con esto y que básicamente un control remoto que puede activar o desactivar este famoso aparato de estimulación bueno jóvenes eso sería la clase de día vimos control motor y como mecanismos posibles que podrían estar afectados a nivel de control motor en enfermedades como el Parkinson vivo muy por encima del Parkinson y en la próxima clase sí vamos a ver las características celulares de la fisiopatología del Parkinson y esa próxima clase va a ser de vuelta nuestras vacaciones improvisadas digamos de último minuto que todos saben que va a ocurrir a contar de la próxima semana y si no hay alguna pregunta yo el Parkinson tiene algún como algún factor hereditario sí hay bueno eso es de la próxima clase pero hay genes hay una familia de genes que de hecho se llaman los genes PARK Parkinson related genes ya que aparentemente mutaciones en esos genes que tienen que ver con varios de esos tienen que ver con transporte de vesícula que se llaman en la presinapsis muy parecido a lo que vimos con lo que pasaba con las proteínas Tau el otro día aparentemente hay sí causas genéricas pero en realidad eso es para un un fragmento de la población y al igual que en Alzheimer hay como un Parkinson el término clínico correcto es idiopático es decir que no sabemos bien cuál es la causa ¿ya? ¿Y se puede manifestar en cualquier etapa de la vida o es más ya adulto? Hay Parkinson juvenil pero es muy extraño hay lo normal el Parkinson al igual que el Alzheimer era avanzado pero no tanto como el Alzheimer es decir las primeras manifestaciones como por ejemplo la bradyquinesia que esta cosa la bradyquinesia la gente que tiene Parkinson lo describe como que ellos van a piensan digamos ya tengo que levantarme de la silla y va no me levanté o me demoré más del tiempo que estoy acostumbrado a que eso ocurra entonces primero aparece como una especie de que raro no estoy reaccionando a la misma velocidad de siempre a esto ¿ya? Yo tengo un amigo que se enfermó de Parkinson y que le operaron y le pusieron este esto estimulación profunda y y él relataba que una de las cosas que le ayudó por ejemplo a a a mejorar un poco su condición de bradyquinesia fue seguir practicando deporte hacía mucha bicicleta y lo otro y lo otro también que le ayudó fue a cantar ¿ya? como que el cantar bueno el cantar tiene que ver con coordinación motora eso también le ayudó bastante a retrasar digamos la aparición de los de los síntomas más más severos de esta enfermedad eso y hay alguna manera por ejemplo volviendo a lo de lo hereditario que yo me acuerdo que mi abuela tenía un Parkinson súper fuerte súper súper fuerte y yo estoy viendo a mi papá unos leves movimientos de cabeza y cuando tiene las manos como extendidas tiene unos pequeños temblorcitos entonces por eso le preguntaba y en el caso de ser así como hereditario ¿hay alguna manera de poder como evitarlo o retrasarlo como usted me dice como con canto y esas cosas pero escuché alguna vez en la clase de biofísica que el glutamato servía no no sabía el profe si consumir glutamato llegaba a consumir a activar algún tipo de día o cosas pero tenía amigos que le decían sí comamos glutamato por si acaso mira lo que una de las hay varias hipótesis del del Parkinson y hay una hipótesis que tiene que es así hay cierta evidencia no tanto en humanos que es respecto a los antioxidantes muchos postulan que el problema del tráfico de proteínas del Parkinson en particular de una que vamos a ver en la próxima clase que se llama la alfa-sinocleina tiene que ver con estrés oxidativo en la mitocondria entonces una cosa que ayuda para eso son los los antioxidantes ahora no está muy claro por mucho que en nuestras facultades ustedes saben que hay gente que trabaja en eso que no está muy claro que o sea sí está claro que en el caso de modelos animales que tienen problema con la oxidación sí ayuda una dieta por ejemplo de antioxidantes el típico por ejemplo la que está de moda es la cúrcuma que tiene mucho antioxidante pero o sea eso está claro en modelos animales donde hay problemas de oxidación no está muy claro si es que eso en el caso de un individuo normal realmente mejora tus capacidades que ya son bastante buenas nuestras capacidades de antioxidantes son súper buenas o sea todas esas cosas que muestra la tele de que oh este alimento tiene harto antioxidante ok pero no está demostrado es que en personas que no tienen problema o sea tienen un metabolismo normal eso eso te ayuda a tener una mejor antioxidación ¿ya? sí está demostrado en modelos animales que tienen problemas de ese tipo que ayuda ¿ya? pero en el caso particular de si tú tienes una dieta saludable equilibrada tú no deberías tener problemas de oxidación ¿ya? ahora y ahí caímos a un punto importante que es válido no solamente para el Parkinson sino que para otras enfermedades que el tema de la alimentación o sea yo sin ser médico a mí si me preguntaran que que es bueno no solamente para el Parkinson sino para todas las dolencias es tener una dieta equilibrada ¿ya? dieta equilibrada significa consumir más frutas y verduras crudas ¿ya? por lo menos los alimentos digamos procesados no son malos porque son procesados sino porque le faltan cosas digamos no es que tengan el componente de procesina que te hace mal sino que más bien le falta toda la riqueza toda la diversidad toda la carga inmunológica que tienen los alimentos oscuros eso ustedes lo saben digamos ¿ya? así que no voy a dar recomendaciones aquí al respecto pero les cuento al menos las evidencias al respecto ¿ya? no sé si eso responde a su pregunta ok y como lo que dijo recién la como un sobreconsumo de antioxidantes no hace mal el sobreconsumo de cualquier cosa hace mal diría yo entonces no es como que yo me pueda tomar una copa de vino y comerme una cúrcuma todos los días bueno aparte de tener un estado emocional muy alegre no sé si la alegría hace bien no lo voy a juzgar por eso digamos bueno bueno jóvenes yo tengo otra clase ahora en un ratito así que los tengo que dejar gracias profe muchas gracias chao chau 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 en un ratito muchas gracias chau